¿Qué dice mi amigo? Ya anda guerrereando, lo traen en la escuela de drift Entonces ya te imaginarás Ya andamos en la armada de este carro Se tuvo que desarmar todo el múltiple Pero ahí traía problemas con el sensor de detonación Problemas abajo con los múltiples Estaban chupando aire Anteriormente ya le había sellado los múltiples O el múltiple porque luego me van a empezar a tirar Y pues bueno aquí andamos Traía pérdida de aceite a las bujías Y pues bueno vamos a darle Vamos a darle un poquito de incienso a este carro Pues porque ya ves el dueño Iván Sánchez Nuestro buen amigo Iván Sánchez Es el que trae este Pokémon, esta nave espacial Y bueno pues la verdad anda ahí rompiéndole El muchacho anda en friega Es de los pocos carros que yo veo que entra a taller Porque lo conozco Porque siempre me habla cuando le va a hacer algo Y la verdad el carro El carro pasa por mucha guerra Y híjole recibe poco mantenimiento No digo que es nulo Porque si seguido me manda sus aceititos Me manda cositas Pero bueno es de los pocos carros que he visto Que aguantan Y han aguantado bien Y aguantan al corte Y aguantan a A grandes rasgos Pues este es un poquito de la preparación de este carrito De un BQ35 de Nissan Lo que se le va a hacer Le cambiamos gujillas Las gujillas están un poquito acabadas Del platino Y pues bueno Y bueno Vamos a darle con el carrito de drift Del Iván Sánchez A ver como le van este año El año pasado Por ahí nos tocó ir a acompañarlo En la final Creo que era en la nacional Si mal no recuerdo Digo hasta mi esposa Andaba muy feliz Muy contenta De ver este Este Pokémon Haciendo de las suyas Ahí cazando otros Pokémon Por ahí Este carro fue el que El que movió a Axel Axel Rosas Para que vean Lo que hace Un 3.5 Ahora Axel Creo que trae Una buena navesota Trae un buen avión Necesita esforzarse Iván para poder Para poder hacer algo con él Entonces Pues bueno Vamos a darle Esperamos que Iván Siga trayendo su Pokémon Dice que lo patrocine Lo voy a patrocinar Le vamos a dar por aquí Por aquí unos Unos botes de Apex Porque creo que Ni para eso ha alcanzado Iván No le ha tocado patrocinio Le andamos buscando patrocinios El morro le anda dando Bien duro Le anda dando bien Va bien Por si alguien Alguien gusta Hacer alguna aportación Iván se los va a remunerar Es una besón Por ahí Está un poco efeminado Su interior Pero Pero pues nada Que Que no sirva Pues todo En este carro Es funcional Todo entre comillas Porque no es Si el estereo jale Pero al menos acá Así es como se ve Un carro Usado de drift Ya te digo Este carro Andan en la escuela De drift Lo andan Usando estudiantes Por aquí vamos a poner Una pancarta muy grande Un sticker De color center De swap center Aquí ayudando Aquí ayudando al buen Iván Así es como se ve Este carrito Este carrito Trae Trae equipo Entre comillas Trae como lo básico Para empezar a darle Trae kit de ángulo Estas llantas se abren Pero con ganas Estas llantas se abren acá Casi a 90 Diferencial No sé si este es soldado O traiga posi Pero De que se mueve bien Se mueve bien Ahí está su kit de ángulo Y pues bueno Iván me lo trae Por la confianza Nos conocemos hace tiempo Y todo el show Pero Lo que hacemos aquí En mi taller Lo que hacemos aquí En las instalaciones Pues es puro desorden Es puro relajo Aquí nos dedicamos A los swaps Andamos con todo Lo que es el S Con lo que es coyote Digo tenemos Tenemos algo de chambita Si puedes dar cuenta Pues aquí tengo algo De todo lo que son swaps Entonces La idea de este carro Es hacerlo Es hacerlo V8 Estamos platicando Con Iván Estamos Estamos dialogándolo Para ver Cómo le Cómo lo podemos Sustentar Solventar Para que Iván Siga adelante En esta categoría Que se está poniendo reñida Por ahí hay varios carros Ya con muchos HP Arriba Entonces Pues bueno Hay que tratar De apoyar al joven Para que Para que haga algo Y su nave La neta está Muy chingona E Iván Le está dando muy bien Así que jóvenes Mi video es muy pequeño Así que A lo mejor No va a llegar de momento Las manos adecuadas Pero Este joven Es muy bueno Hay que darle apoyo Si alguien tiene alguna idea Si alguien tiene algo Que ofrecer Iván Créanme Que también se los va a agradecer Les va a ser muy remunerado Y pues bueno Pues la idea Vamos a hacerlo La idea es hacerlo Perdón V8 Por ahí anda consiguiendo Iván su transmisión Vamos a hacérselo V8 Es la idea Y pues adelante Andamos viendo Que bloque Andamos viendo Que Que tantas vueltas Necesita Para ver con que Lo asesoro Con que le damos Que le otorgamos Que le ofrecemos Al joven Pero bueno Al menos con su VQ Pues le da Le da el corte Y le da chido Jóvenes No nos despedimos Nada más quería mostrarles Un poquito De lo que anda Haciendo Iván Con su coche Con su nave Con su Pokémon Y pues bueno A la siguiente Esperemos que en la siguiente Ya se anime Iván Me dé chance De empezar a bajar motor Empezar a hacer adaptación Y mocos Vámonos Para que la próxima Lo vean compitiendo Con Al menos No sé Unos 400 HP Arribita Y Que ande haciendo Algo chido Porque ya lo hace Pero bueno Adelante Hasta luego Y pues así es como Concluimos este coche Este Este cazapokemón Es esta nave espacial Que si tiene un color Medio Medio sabe Dice Iván que es Kendi Pero Pues sabe Sabe que dulcecito Quiso Quiso aventar aquí el muchacho Se lo vamos a A pintar Se lo vamos a A customizar Porque recuerden Que aquí hacemos todo eso Aquí hacemos mecánica Laminado Pintura Cosas exuberantes Cosas chingonas Vamos a ver si prende La nave espacial El pokémon Aquí vamos acomodando Su Su utensilio Para driftear No sé si Si tocar o no tocar Esa madre No me da confianza Ah este carro Este carro es algo genial Watchen Dejaron las RPM El detalle de este carro Es que a la hora De que hacía fallo El sensor de detonación Pues siempre empiezan A hacer variaciones No adelantan tiempo No mueven gasolina Etc Recuerden que el sensor De detonación Pues su funcionalidad Es exactamente Ese corregir La predetonación La preignición Esperamos que Iván Este echando gasolina roja Porque si no Pues bueno Arreto que venga Por él Lo voy a regañar Échale chavito Por aquí nuestro licenciado El ingeniero mecánico Que se encargó De actualizar este vehículo De hacer esa reparación De hacer ese mantenimiento Que son muy normales Muy usados Muy dados Estos vehículos Se presentan para ir a comer Me acaba de decir Que va a ir a comer Entonces Pues bueno Yo les hago mucho énfasis Mucho énfasis En Iván Sánchez Porque pues este muchacho Necesita Necesita más categoría Necesita salir adelante No hay con quien Se pueda apoyar Aquí de repente Pues le echamos la manita Con lo que podemos Pero Iván le está dando Muy duro Iván está trabajando Muy bien en su vehículo En su forma de manejar En su forma de trabajar Entonces pues bueno Iván es un poquito penoso Vamos a tratar De conseguirle a alguien Que Que pueda echarle la mano Que pueda apoyarle Iván está buscando marcas Está buscando gente Que le lata El cotorreo Del automovilismo Iván está trabajando Muy bien Está echándole todos los kilos Por ahí Este fin de semana Va a Querétaro Literal Y pues bueno Los gastos Pues siempre son altos Porque pues el vehículo No se puede ir rodando De aquí hasta allá Si podría Pero bueno De por si El desgaste Que llevan En pista Y el desgaste Que se podría llevar Todavía En En carretera Pues olvídate Entonces pues bueno Vamos apoyando A este chavo Le está dando bien Está dando duro Es de los No de los iniciadores Pero si de los que estuvo ahí Picando piedra Yo lo conocí cuando traía Un 240 Y híjole Es una botana Este muchachón Vamos dándole con ganas Su carrito Va muy bien Su carrito está muy bueno Él tiene muchas ganas De hacerlo LS Esperemos poderlo lograr Aquí nos dedicamos a eso Aquí nos dedicamos a los swaps Entonces Nos faltan muchas cositas Como para poderlo Para poderlo realizar Nos falta transmisión Este Nos faltan editamentos Para poderle trabajar Su vehículo Entonces pues bueno Te aseguro que Iván Que Iván es muy agradecido Y Iván buscará la manera De agradecerles Y pues adelante Una buena marquita pegada Aquí en su vehículo Estaría Estaría poca madre Echenle ganas muchachos Este Presentamos el carrito Espero que Iván No tarde por él Le acabo de marcar Me dijo que estaba Que estaba ahorita aquí Poquito fuera de la ciudad Que venía entrando Venía llegando Un ratito más Llegaba aquí con nosotros Entonces Ahorita que llegue Pues no lo entrevisto Porque ya lo conocen Está medio Medio buena onda el muchacho Medio serio Siempre con risa Medio incómoda Así como de Cómo decirlo Pues ahorita que llegue Lo ven Pero si tiene una sombrisilla Media botana el muchacho Entonces Hay que apoyarlo Este A ver si ahorita nos deleita Con unas polisacas Aquí afuera del taller Esperemos que no lo paren Esperemos Y pues bueno Recuerden No corran en la calle Está el autódromo Pero pues bueno Iván le sigue valiendo Entonces aquí está su carrito Su 350 Su casa Pokémon Es su nave espacial Y con este es con el que anda Dando de qué hablar Bueno Y pues así es como se va Iván Sánchez En su Pokémon Casa Pokémon Pokebolas Ahí como ven Está tomando Muy bien de la mano Esa cosa muy afeminada Pero bien Le agrada Le late Lo evité todo el video Pero bueno Este es el Este es el muchacho Que tenemos que patrocinar Que tenemos que buscar Gente que lo apoye A ver si nos estampa En la cabina de pintura Como pueden ver Es muy habilidoso Pues ya le viste Aquí tiene Medio metro Allá tiene nada Pero va a sacar Al Pokémon De la Pokébola Tú dale Iván Con mantequilla Vaselina Como le late el joven Agarrando ese pomo azul Que descanses Este morro se va a Querétaro Fin de semana Tiene que ser algo Algo bonito Algo madre Gracias por ver el video Gracias por ver el video.